Molina, ¿quién es? Molina, hijo ese es un verdadero invierno, solamente Molina, ten cuidado, de aquel lado está el lado, Molina, hijo de la raya, él es, intrépido acróbata, valeroso motociclista. Molina, Molina, vaya manera de manejar ese frioso corse, acá se llama, ¿quieren repetición? Ahorita lo van a acabar. Muy bien, bien, de esta manera es como hemos llegado al final de nuestra presentación, no sin antes agradecerles sus aplausos, mediante una formación y un respetuoso saludo y por supuesto, orgullosamente presentando a nuestro compañero Andrés Camacho, que gracias a Dios se ha ido recuperando cada vez más y ahora ya vemos que puede participar en la formación y eso es magnífico y es una prueba de vitalidad y una prueba de que Dios existe. Así les agradecemos su aplauso, no decimos adiós, sino hasta pronto, muchísimas gracias, somos escuadrón acrobático de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco. Mi comandante, si nos lo permites, si nos lo permites, les van a entregar un diploma y agradecerles su participación, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes, a nombre del gobierno municipal de Jocotepec y en particular del licenciado Felipe de Jesús Rangel Vargas, presidente de este hermoso municipio, damos las gracias muy sentidas y muy emotivas al escuadrón acrobático de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco y hacemos un reconocimiento por esta presentación que nos llenó de emoción y nos remontó al México del cine dorado, de la época del cine dorado de Pedro Infante. Les decimos que esta es su casa, que este será el primero de muchos eventos que seguramente tendremos en este malecón y que, como ya lo decían hace un momento, el próximo año, el 2, 3 y 4 de mayo, habrá un magno evento a nivel nacional en este mismo lugar. Quiero también aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a nuestro amigo Rubén. ¡Gracias!